¡UPA LUMPA! ¡UY! ¡Los UPA LUMPA! ¿Pero qué están haciendo? El Augusto Club, Augusto Club, el insensato más plotón. Augusto Club, tan grande y vil, plotón y su yo infantil. Y ahora a luchar, tiempo no hay más, tembiarlo por el gran tubo. Para asustarse no hay razón, Augusto Club no sufrirá. Augusto Club no sufrirá. Por supuesto hay que admitir, se operará un poquito más. Las lentas ruedas rodarán y el engranaje molerá. Este glotón no escucha más. Amado aquí, también allá. Quienes te odian y te envidian por un delicioso... ¡Chocorate! 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 ¡Chocorate!